En el canal siempre queremos hacer cosas y hoy pues vamos a iniciar algo nuevo, vamos a contar la historia de un tenista que nosotros pensamos que puede estar bastante interesante para contar y en este caso queremos hablar de Aslan Karachev, uno de los grandes nombres de este 2021, el tenista que prácticamente nadie conocía y que de repente ha explotado en este 2021 y está dando muchísimo de que hablar. Así que vamos a conocer un poquito de qué es lo que ha estado haciendo hasta entonces para explotar a los 27 años, cómo ha sido este 2021 para él y conocer un poquito de su historia y de dónde viene, ¿vale? ¿Qué os parece? Pues venga, este es el canal de Punto de Break Cabecera y empezamos. Pues amigos, hoy vamos a hablar de la figura de uno de los tenistas de este 2021, un tenista que hasta prácticamente un par de meses no conocíamos prácticamente ninguno. Hablamos de Aslan Karachev, Ayrton, un jugador que como decimos se está dirigiendo como una de las grandes sensaciones en este 2021 y que está dando muchísimo que hablar y hoy vamos a conocer su particular caso. No, sin duda, José, un hola para vos y para todos los que nos están viendo. Realmente vamos a hablar de uno de los grandes jugadores de la temporada. Pero antes les quiero pedir a cada uno de ustedes que se suscriban al canal. Ayer, suscríbanse, que estamos subiendo cada vez más contenido para estar informados acerca del canal de Punto de Break. Ahora sí, es el turno de hablar de Aslan Karachev. 27 años, actual 27 del mundo. Pero realmente, como dijo José, no digo alguien, sino lo conocíamos demasiado. Hemos visto unos partidos a nivel Challenger, pero lógicamente no nos da el tiempo para poder ver a todos los jugadores y realmente irrumpió con todo en este 2021. Ahora bien, pensemos. Retrocedamos, no mucho, 12 meses atrás, cuando el tenis estaba empezando a volver por la pandemia, allá por agosto, estaba ubicado a 253 del mundo. Hoy está a 27, es decir, un crecimiento en este lapso de 226 puestos. Tuvo títulos en el Challenger 2 Strava, Challenger de Praga 2, final en Praga 1, perdiendo muy apretado con Stamba Brinka. Realmente tuvo resultados muy buenos, que lo dejaron al borde del top 100 al final de 2020. Y comienzo de 2021 fue un volcán en erupción. Realmente todo lo que hizo el ruso fue demasiado bueno. Salió campeón de la ITPK primero, donde solamente participó en el dobles, que también estuvo ahí con Rublev y Metedev, pavada de compañeros. Pero después llegó Melbourne, su primer gran torneo, pasó la quali, llegó a las semifinales, realmente resultados impactantes en su primer cuadro principal de Gran Slam. A su vez, perdió con Djokovic, lógicamente, en ese torneo, pero no se rindió, no bajó los brazos y no lo abrumó la situación. Se consideró campeón en Dubái. Después, pensé, para que tomemos dimensión, esta temporada ganó 19 partidos y solamente perdió 6. Entre esos triunfos, cae 4 contra el top 10. Le ganó 2 veces al P.K. Schwarzman. Una vez le ganó a Dominic... a Rublev, perdón. Y después le ganó a Novak Djokovic en Belgrado, en el que para mí fue el partido del año. Realmente fue un partidazo y metió el 95% del primer saque, o sea, para que tomemos dimensión del partido que jugó el ruso. Y si tenemos en cuenta que perdió solamente 6 partidos y 4 de ellos fueron derrotas contra el top 10, es decir, perdió contra Nole, contra Tim, contra Zitsipas y contra el propio Berrettini en la final de Belgrado, creo que no quedan dudas de que el año de Aslan Karatsev es de sobresaliente. Totalmente. Y como decíamos al principio, mucha gente se pregunta, ¿quién es Karatsev? ¿De dónde surge este jugador? ¿Por qué es con 27 años cuando realmente da el salto? ¿Qué ha sido de Karatsev hasta entonces? Bueno, para situarnos un poco, Karatsev nace en el 93 en Vladikazkaz, que es una zona del pleno Cáucaso Norte en Rusia, para que os hagáis una idea. Es una zona donde, naturalmente en Rusia, pues surgen luchadores o futbolistas, pero no tenistas como él, es una figura un poco particular, ¿no? Con 4 años se tiene que ir a Israel por problemas económicos con su familia, y es que los problemas económicos siempre le han perseguido toda su carrera. La carrera de Karatsev está marcada por los problemas económicos que ha tenido siempre. Pues allí en Israel, pues se empieza a curtir como tenista, y allí llegó a ser campeón nacional y tal, pero no es hasta cuando cumple 18 años que se va a Rusia de nuevo, y allí, pues, consigue un sponsor. Consigue un sponsor, justo estaba con problemas realmente económicos, que decía que no sabía si podía seguir con su carrera, pero justo allí consigue un sponsor, y este sponsor es el que le ayuda a poder empezar su carrera. Es ahí donde conoce a Tursunov, y Tursunov es el que le sirve de llave para mudarse a Alemania, allí está un par de años en Halle, y a partir de ahí se va a España, y trabaja tres años en España, en la academia de Sergi Bruguera. Justo en el año 2019, todavía Karatsev puede ser un jugador de, como decimos, top 200, top 300, es verdad que en el año 2015 consigue pasar la barrera de top 200, pero se lesiona en 2017, una lesión bastante grave en la rodilla, que casi hace peligro a su carrera, pero en el año 2019 se muda a Minsk, y ahí es donde conoce a Yajor Yatsik, cuidado con este nombre, porque es justo el hombre que va a hacer que toda la carrera de Karatsev cambie. Es como encontrar el hombre perfecto para él. Él siempre ha dicho que es el entrenador ideal para él, quizás no sea el mejor entrenador del mundo, pero esa parte motivacional, esa parte que necesitaba Karatsev, pues para un poco relanzar su carrera, aquí le vemos en un entrenamiento que tuvo Andoja con Federer, tanto a Karatsev como a su entrenador, y es que los dos forman la pareja perfecta, y es justo en ese inicio, en esa recuperación del circuito, a la final del año pasado, donde da ese salto, y como hemos dicho, pega este bombazo, es que solamente ha perdido 10 partidos desde que regresó el tenis. O sea, estamos hablando de un jugador que ha dado un cambio brutal, y mucha gente se dice, bueno, ¿tienes realmente el tenis para poder llegar hasta ahí, hasta donde está? ¿O es simplemente fruto de la casualidad? Pues Ayrton, vamos a ver un poquito cómo juega este Aslan Karatsev. Tiene un patrón muy claro, en el que se siente muy cómodo, que está basado en pocos golpes, intercambios cortos, donde tiene un saque muy potente, pero donde realmente hace daño, si bien tiene tiros muy interesantes, tanto de derecha como de revés, con el drive hace demasiado daño en sus rivales. Los rivales ya hasta se tienen que poner el casco, porque vienen bombazos de ambos sectores, pero principalmente con el revés, y el revés, el revés, la derecha, perdón, invertida, es demasiado buena, porque él busca siempre las líneas, busca forzar los tiros, busca tomar la iniciativa de los puntos, algo que sucedió incluso en el partido con Djokovic, en el que él quería llevar la iniciativa, no se mete atrás, es un jugador muy activo en ese sentido. Y a su vez, bueno, no es solamente saque y derecha, también tiene la potestad de decir, bueno, vamos a jugar intercambios de 10, 12, 14, 15 impactos, sin ningún tipo de problema, si bien obviamente, no es el Peke Schwarzman, no es Rafa, no son jugadores que están destinados, destinados a intercambiar todos los puntos, demasiados golpes, pero bueno, si hay que hacerlo cada tanto durante el partido, él está apto para hacerlo, y además, sale con muy buenas derechas a la carrera, y la aceleración que tiene, sin dudas, es brutal. Justo mencionas tú lo de la aceleración, a mí es lo que más me sorprende del juego de Karatzef, es la capacidad que tiene de acelerar la bola, y de conseguir winners desde cualquier parte del campo, tanto de derecha como de revés, es que es una auténtica brutalidad, y aparte tiene ese punto temerario, que no le tiene miedo, ni al rival que tiene enfrente, ni al escenario, ni al partido, para jugarse ese punto, ese golpe, y encontrar el winner, y eso yo creo que también le añade un poquito de peligrosidad, para enfrentarse contra él, porque otros tenistas se arrugan, se le encogen la mano en ese momento, pero Karatzef ya ha demostrado, que cuando está con confianza, es capaz de encontrar golpes ganadores, desde cualquier sitio. Y por si fuera poco, es que además Karatzef en este 2021, pues tiene ese puntito de más de suerte, que fue lo que le pasó, lo que ya contamos en Punto de Ley, por cierto, os voy a dejar el enlace aquí abajo, de la historia de cómo fue, porque Karatzef estaba destinado a estar en el vuelo, que fue luego, pasó por la cuarentena, porque vieron varios positivos, varias personas positivas, en COVID, del vuelo a Melbourne, y justo pues, un traspapelero y tal, pues hizo que no estuviera en ese avión finalmente, y eso le libró de pasar toda la cuarentena, y quizás, si hubiera pasado la cuarentena, no habría pasado todo lo que había pasado en este 2021, para Karatzef, imagínate cómo es eso. Pues fíjate, Ayrton, que con todo esto que está pasando, todavía Karatzef, es un tenista que no tiene patrocinador de ropa. Recordamos que, en Australia jugó con ropa prestada por el hermano de Alexander Sverev, por Misha, y que hasta febrero de este 2021, solamente había ganado 620.000 dólares en toda su carrera, que solamente en Australia ya ganó 700.000, que es más de todo lo que había ganado en su carrera, imagínate todo lo que está ganando ahora, con todas sus grandes actuaciones, recordamos, número 5 de la race, a día de hoy todavía, el quinto mejor del año, y está esperando a que a final de esta temporada, pues sus resultados se asienten en el top 10, quizás top 15, y eso le permite firmar un contrato multimillonario, con una marca de ropa que, que bueno, que le lance al estrellato, y puede ser uno de los jugadores a tener en cuenta, ya no solo para este año, sino para los venideros, ¿no? No, sin dudas, creo que es un jugador que se está sentando, que lo demostró, todos dijimos, bueno, será solamente la cenicienta ahí en, en Australia, y se acabará la carrera después, a ver un Marat, no, para nada, es un jugador con una convicción muy clara, y que cada vez, pinta de que va para arriba, y que no, el techo todavía no lo conocimos. Exacto, yo era uno de ellos que decía, bueno, después de Australia, se evapora, pero no, ya lo estáis viendo, es que es increíble, tenía 10 derrotas de 13 partidos ATP jugados en su carrera, y este año, pues fíjate, todo lo que está ganando, como decimos, solamente ha perdido 10 partidos, desde que regresó, el tenis después de la pandemia. Pues amigos, esta es la historia del curioso caso de Aslan Karatsev, fíjate lo que son las cosas, que a los 27 años todavía, cada uno tiene su camino, todos decimos, no, hasta los 18, 19, 20 años que exigimos a los tenistas que den el salto, pues hasta los 27, fíjate lo que son las cosas, muchas veces no se produce esa explosión. Pues contadnos a ver qué os parece el caso de Karatsev, si os ha gustado, si queréis que contéos más historias de otros tenistas, si nosotros encantados de poder aquí crear cosas, se van a venir muchas cositas en el canal antes de Roland Garros, que ya estamos trabajando, estamos ahí con papeleos, estamos mirando cositas, porque os adelanto, va a estar muy guay, vamos a hacer muchas cosas, así que Ayrton, que nos dejen en comentarios cositas, y nosotros nos vemos en próximos vídeos, ¿verdad? Así es, José, que nos escriban en comentarios, y bueno, como siempre, estoy agradecido de que me hayas convocado de vuelta para participar acá en los vídeos de Punto Break. A ti, nos vemos prontito, hasta pronto chicos, chao. Chau.